Más de 100 niños y niñas con labio leporino y paladar hendido serán intervenidos quirúrgicamente y de forma gratuita a través de un operativo médico que realiza el Dr. Cruz Giminián a partir de este lunes. En él también participarán médicos extranjeros que buscan a través de este operativo devolverles la sonrisa a estos niños dominicanos. Oliver Balbuena nos acompaña en vivo desde la clínica Dr. Cruz Giminián para explicarnos un poco más de este hermoso operativo. Adelante Oliver, buenas noches. Saludos chicas, buenas noches. Nos encontramos justamente aquí en la clínica Dr. Cruz Giminián y vamos a conversar con el doctor para que nos cuente en qué consiste este operativo y quiénes son las personas que se están atendiendo. Doctor, buenas noches. Estamos en vivo para noticias y mucho más. Cuéntenme en qué consiste todo este operativo. Gracias. Hace más de 30 años llevamos un programa de operar todos los niños y niñas con labio leporino. Esto abierto rotundamente. Tanto de un lado como bífido. Aquí hay varios casos. El palabra rendido. Hemos operado más de 2.500 casos gratis siempre. Sin embargo, en esta ocasión, junto a una fundación con más de 20 hospitales de Colorado, Estados Unidos, hay representantes aquí. Vinieron ahora avalados por salud pública. Ya se habilitaron por ellos. Y supervisados por nosotros, los médicos que tenemos que dar esta experiencia, pensamos operar 114 niños en esta semana. En el día de hoy ya llevamos como 12 operados y todavía están operando. Cuéntenme, doctor, de los fondos que se están utilizando para lo que es este operativo, de dónde están saliendo y demás. La clínica Cruz y Minyan, que quede claro, nunca ha recibido fondos de nadie. De nadie. La gente piensa que sí. Por eso ha crecido. La fundación sí tenía unos fondos, pero ustedes saben, todo el mundo, que se los redujeron a la mitad. Sin embargo, no nos hemos parado. El año pasado operamos 114 niños hidrocefarias. Y este programa va a durar toda la semana. Los fondos para esto lo traen estos médicos de Estados Unidos que vienen voluntariamente acá pagando su pasaje, pagando su hotel. Son verdaderos filántropos y extraordinarios médicos. Ellos ponen todo, 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 todo. La evaluación cardiovascular, anestésica, los medicamentos, todo lo ponen ellos. Perfecto. Y bueno, nos conversamos con el doctor. Vamos a conversar brevemente con una de las madres que está siendo involucrada dentro de este operativo. Su pequeño vino acá, su pequeña, vino acá a recibir esta operación. Abre la boca, a ver si pueda. Abre. Abre. Abre la boquita a mí. Abre. Bueno, la pequeña se incomoda. Mientras tanto, mi señora, cuénteme, ¿qué tal el operativo? ¿Cómo lo ve usted? Bien. Le doy gracias a Dios, primeramente. Luego la clínica, porque nos va a permitir realizar la cirugía que necesitan nuestros niños. Le damos la gracia porque nos han tomado en cuenta. Mira, ¿ustedes ven esto? Esto es un pajar hendido. Abre la boca a mí. Abre. ¿Lo están viendo ahí? Eso es el cielo de la boca abierto. Hoy operamos 12 casos de eso. Pero observen este caso. Esto es un labio leporino bífilo de ambas partes con un pajar hendido. Esto queda perfecto y en más de 3.000 casos que hemos superado, nunca, a Dios le hace gracia, se no ha muerto un niño, nunca. Bueno, y ahí escucharon ustedes al doctor. Seguimos dando cobertura a todo este operativo. Yo vuelvo con ustedes a los estudios, chicas.